ahora nos encontramos en el parque de aquí de gracias que me mencioné un dato interesante que aquí fue donde se hizo la taza de café más grande del mundo el récord guinness de hecho me han dicho que hay muchos lugares donde venden café y donde puedes tomarte una taza de café sabrosa así que vamos a echar un vistazo a ver qué tan bonito es este lugar bueno la verdad que el parque está súper bonito bien limpio se respira mucha paz mucha tranquilidad por ahí miro que algunos jóvenes agarran este lugar como para hacer tareas para reunirse con los amigos la familia para practicar es algo muy común en todos los parques es algo que me llamó la atención que hay en este parque ni siquiera hay en muchos restaurantes y franquicias es esto tan 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 toma corriente como hoy en día la mayoría de personas maneja su celular y lo utilizan demasiado por lo general uno tiene ese problema que se le descarga el teléfono a cada rato aquí en cada banca hay toma corriente y no tan sólo eso sabes que más hay wifi así que me parece más que genial bueno esta plaza particularmente a mí me parece que es una de las mejores plazas que he visitado plaza san sebastián aquí en gracias de espira está muy lindo el lugar en cuidado muy limpio me parece que es muy seguro también veo uno que otro militar que guarda que cuida por esa razón representa un lugar turístico en el cual puedes venir con toda la tranquilidad del mundo a poder disfrutar de esa riqueza cultural y colonial que posee gracias a la empira bueno vamos a entrarle aquí a una respectiva poposa como le mencioné anteriormente acá hay venta de comida hay venta de café venden todo un poco y me gusta cómo presentan esta poposa esta es de que sí vamos a darle una probadita la poposa no es una comida netamente hondureña son de el salvador pero en honduras las comemos y las preparan muy rico esta bien gruesecita ay dios santo es puro que siga por dentro ay 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 está caliente vamos a darle una probadita viene oh dios miren que rico guau muy pero muy bueno muy bueno miren ese quesillo santísimo dios guau vale la pena recomendada y algo que me estoy fijando es que no es maíz normal es maíz molido una de las cosas que nunca falta en mis vídeos es café café y más café les comenté que hicieron récord guinez de la taza del café más grande del mundo y por esa razón en todos lados hay puestos de café acá donde tienen cafecito yo pedí uno con leche pero créanme que está épico los amantes del café a veces dicen que el café no tienen que tomarlo con azúcar que no se llama con leche pero en estos casos quería probarlo con leche y créanme que está súper bueno un poco más claro y no 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 Otro de los puntos turísticos de aquí de Gracia Lempira es la Iglesia La Merced, que es justamente el lugar donde estamos ahora mismo, yo la verdad me quería meter, me quería ingresar para tomarme un par de fotografías, pero lamentablemente está cerrado el portón, esta es la famosa Iglesia La Merced, un lugar bonito, te puedes venir a tomar un par de fotografías en un lugar icónico de aquí de la zona de Gracia Lempira. Bueno mis amigos, señoras y señores, todo lo que comienza termina, todo lo que sube baja, por hoy me voy a tener que despedir de ustedes desde aquí, desde Gracia Lempira, la he pasado fenomenal, este es un lugar maravilloso, muy lindo para poder compartir y poder turistear y conocer un poco más de este hermoso país llamado Honduras, te invito para que te suscribas a mi canal de YouTube, por favor activa la campana también para que siempre te caigan las notificaciones Y si eres tan amable, regálame un like en este video y coméntame desde que parte del mundo miras mis videos, yo soy tu amigo Brian Enamorado, hasta la próxima, bye bye